Hola como están amigas tejedoras, hoy vamos a tejer esta bonita blusa para dama a crochet con el punto B que es muy sencillo y un borde de abanicos para el cuello y es de una talla de mediana a grande. Los materiales que utilicé son los siguientes, estambre en color blanco utilicé aproximadamente 200 gramos, en color negro utilicé aproximadamente 20 gramos, tijeras, aguja estambrera, un gancho de 3.5 y separadores. Voy a iniciar haciendo un nudo deslizado. Voy a hacer 156 cadenas. Voy a sacar el gancho y lo voy a pasar por el inicio. Voy a retomar el hilo y voy a continuar haciendo las cadenas hasta tener 156. De esta forma se me va a facilitar cerrar el círculo sin que se me tuerzan las cadenas. Ya terminé todas las cadenas. Ahora voy a retomar el hilo por el otro lado y cierro el círculo. Voy a iniciar con 4 cadenas. En el mismo lugar donde cerré el círculo voy a retomar las dos cadenas y voy a hacer un punto alto. Esta es mi primer B. Voy a dejar un espacio y en el siguiente vuelvo a hacer una B, que es un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Me brinco un espacio y en el siguiente hago otra B, un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Así voy a estar repitiendo este punto hasta terminar la vuelta. Ya voy a terminar esta vuelta. Aquí al final en las cadenas de inicio voy a contar tres, tomo las dos hebras y hago punto deslizado. Esta es mi primer vuelta. Una cadena. En el mismo lugar voy a hacer un medio punto y toda esta vuelta es de medios puntos. Adentro de la B hago medio punto. En medio de las dos B hago medio punto. Adentro medio punto. En medio medio punto. Así voy a hacer toda esta vuelta de medios puntos. Ya estoy terminando la vuelta. Aquí al final voy a unir con un punto deslizado. En esta vuelta de puntos B voy a iniciar haciendo media B. Son tres cadenas. Me brinco un espacio. En el siguiente hago un punto B hago un punto B. El punto nos va a quedar en medio de los dos puntos B de la fila anterior. Me brinco un espacio. Hago la siguiente hago un punto B. Aquí vamos viendo que queda en medio de las dos B. voy a repetir el punto hasta terminar la vuelta ya estoy terminando aquí está la media B que hicimos y vamos a completarla voy a hacer un punto alto una cadena de separación voy a contar 3 puntos tomo las 2 hebras y hago punto deslizado una cadena hago medio punto voy a poner mi separador y voy a hacer la vuelta de medios puntos después de cada vuelta en B hacemos una vuelta de medios puntos ya estoy terminando esta vuelta quito mi separador y voy a hacer punto deslizado en esta vuelta vamos a hacer el punto B para que nos quede aquí en medio iniciamos con 4 cadenas y en el mismo lugar un punto alto es la primera B completa en medio de las 2 B anteriores me brinco un punto y en el siguiente hago mi punto B y vemos que va quedando en medio de las 2 B anteriores ya voy a terminar voy a unir con punto deslizado en la tercera cadena esta vuelta corresponde a hacer de medios puntos aquí donde inicié hago el primero y voy a poner mi separador y continúo esta vuelta de medios puntos ya terminé esta vuelta quito mi separador voy a unir con punto deslizado empezamos con media B que son 3 cadenas me brinco un espacio y en el siguiente hago el punto B me brinco un espacio hago un punto B como ven es un punto muy sencillo de hacer ya voy a terminar y aquí está la media B y vamos a completarla voy a hacer un punto alto una cadena de separación en la tercera cadena voy a unir con punto deslizado esta vuelta es de medios puntos pongo mi separador y así voy a ir alternando las vueltas después de una vuelta de B completa la siguiente empezamos con media B y voy a tejer hasta la altura de las axilas ya voy a terminar hice 42 vueltas en total quito mi separador y hago un punto deslizado una cadena corto la hebra y la vamos a perder este es el tamaño que yo necesito si ustedes ocupan un tamaño más largo aumenten las vueltas y la vamos a perder Esta parte mide 46 centímetros de ancho por 29 de alto, esta parte de inicio la voy a poner por un lado, aquí voy a contar los puntos B, son 29 y puse mi separador, 10 puntos B y puse mi separador, la parte de la espalda son 29, para el otro brazo son 10, en total 78 puntos B. Ya hice la parte de la espalda, hice 16 vueltas, voy a pasar el hilo por donde está mi separador, aquí voy a iniciar todas las vueltas con 3 cadenas, esta hebra la vamos a ir perdiendo, dejo un espacio y en el siguiente, en medio de las 2B, voy a iniciar haciendo el punto B. Y repito toda esta vuelta hasta llegar a mi siguiente separador. Ya terminé, y aquí el último punto siempre va a ser un punto alto, en esta parte el inicio y el final van a ser iguales. Esta vuelta es de medios puntos. Ya voy a terminar, aquí en las cadenas que levantamos, voy a tomar aquí esta hebra, por el otro lado está la cadena, y hago medio punto. Hago 3 cadenas como inicio de la siguiente vuelta. Dejo un espacio y empiezo a hacer el punto B. Y para terminar, voy a pasar el gancho en el último punto y hago un punto alto. Una cadena. Y la siguiente vuelta, hacemos medios puntos. Así voy a ir repitiendo estas secuencias hasta alcanzar el tamaño que necesito. Ya voy a terminar, hice 16 vueltas en total. Y ahora vamos a hacer los tirantes. Voy a contar 5 puntos y pongo mi separador. Cuento 5 puntos y pongo el siguiente separador. Voy a iniciar con 4 cadenas. Y un punto alto en el mismo lugar para hacer mi primer B. Dejo un espacio y hago otras 4 B. En donde está el separador hago un punto alto. Una cadena. La siguiente vuelta corresponde a hacer de medios puntos. El último punto lo hago dentro de la B. Voy a hacer 3 cadenas para iniciar la siguiente vuelta. Aquí no voy a dejar pasar espacio en la siguiente cadena. Voy a hacer 4 puntos B. Y al final un punto alto. Voy a hacer 4 cadenas. Una cadena. Hago la vuelta de medios puntos. Hago la vuelta de medios puntos. y un punto alto en el mismo lugar. Este es mi primer B. Voy a hacer otras 3. Y al final un punto alto. La siguiente vuelta corresponde a hacer de medios puntos. En esta vuelta voy a hacer 3 cadenas. En esta vuelta voy a hacer 3 cadenas. En el siguiente espacio voy a empezar a hacer el punto B. Y voy a hacer 3. Al final un punto alto. Esta vuelta es de medios puntos. En esta vuelta en el inicio 4 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Voy a hacer otras 2 B. Al final un punto alto en el mismo lugar. Una cadena. La siguiente vuelta de medios puntos. Esta vuelta la inicio con 3 cadenas. En el siguiente espacio voy a iniciar y voy a hacer 2 B. un punto alto en el mismo lugar. Y ya tengo 6 vueltas. Ya tengo 6 vueltas. Esta es la última vuelta que voy a hacer de medios puntos. que voy a hacer de medios puntos. Una cadena. Y ya terminamos un tirante. del otro lado vamos a hacer el otro igual. Aquí iniciamos con 5 puntos B. y 3 cadenas. Del otro lado vamos a hacer lo opuesto. Primero las cadenas y después los puntos B. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Ahora vamos a unir los tirantes. Voy a pasar el hilo con la aguja estambrera. Aquí donde se ven estos nuditos voy a estar tomándolos de un lado y del otro lado. Voy a pasar el hilo con la aguja estambrera. Ahora voy a pasar la aguja a la parte de atrás. Ya terminamos este lado. Por el revés van a quedar estos bordes que son las cadenas. Voy a pasar la aguja tomando las 2 cadenas y vamos a cerrarlos y va a quedar un poco más reforzado. En el último punto hago un nudo y vamos a perder la hebra. Corto el hilo. Corto el hilo. Esta es la parte delantera. Esta es la de la espalda y aquí vamos a empezar a tejer. En los extremos voy a hacer 2 medios puntos y vamos a hacer un borde de abanicos. Paso el gancho, paso el hilo, hago 1 cadena. En el mismo lugar voy a iniciar medio punto. Necesito hacer 120 medios puntos o una cantidad que sea múltiplo de 6. Ya llegué al extremo y aquí voy a hacer 2 medios puntos. Aquí en el hueco un medio punto. Como aquí no están definidos los puntos los vamos a ir acomodando hasta obtener los puntos que necesitamos. Ya tengo 120 medios puntos. Aquí en el primero que hicimos voy a hacer un punto deslizado. 1 cadena. Aquí voy a iniciar con un medio punto y pongo mi separador. Voy a contar 1, 2 y en el tercero hago 2 puntos altos. 1 cadena. En el mismo lugar 2 puntos altos. 1 cadena. Y en el mismo lugar 2 puntos altos. Este es mi primer abanico. Voy a contar en la tercera cadena un medio punto. 2 puntos altos. Y esto vamos a estar repitiendo. En la tercera hacemos otro abanico. 2 puntos altos. 1 cadena. 1 cadena. 2 puntos altos. 1 cadena. 2 puntos altos. Y en el mismo lugar 2 puntos altos. contamos 3 espacios. Y 1 medio punto. Y vamos a estar repitiendo esta secuencia hasta el final de la vuelta. aquí para terminar donde está el separador voy a pasar el gancho abajo para hacer el punto deslizado porque no quiero que me quede hueco, quito mi separador y me voy a recorrer con punto deslizado. Voy a iniciar con 4 cadenas. En el mismo lugar 1 punto alto. 3 cadenas. Donde están los 2 puntos altos centrales. Voy a pasar el gancho por el medio y hago medio punto. 3 cadenas. En el medio punto anterior voy a hacer 1 punto alto. 1 cadena de separación. Y en el mismo lugar otro punto alto. Esta es la secuencia que voy a estar repitiendo. Ya voy a terminar. Voy a unir en la tercera cadena con punto deslizado. Esta es la primera vuelta de abanicos. Ahora me recorro con un punto deslizado y este abanico lo vamos a repetir aquí. 3 cadenas como primer punto alto, 1 punto alto, 1 cadena, 2 puntos altos, 1 cadena y 2 puntos altos. Este es el primer abanico. En el medio punto anterior voy a hacer un medio punto y vuelvo a repetir. Otro abanico aquí en este huequito. Aquí al final 1 con punto deslizado. Ya hicimos 2 vueltas de abanicos. Me voy a recorrer con 3 puntos deslizados para iniciar la siguiente vuelta. 1 cadena, 1 cadena y aquí mismo voy a hacer un medio punto. Pongo mi separador para que no se me pierda el inicio. 3 cadenas en el medio punto anterior. Voy a hacer 2 puntos altos separados por 1 cadena. 3 cadenas, medio punto y esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo. Ya voy a terminar. Quito mi separador y voy a hacer punto deslizado. Hago 1 cadena y en el mismo lugar un medio punto. Pongo mi separador para que no se me pierda el inicio. Aquí dentro voy a hacer un abanico. En el medio punto anterior voy a hacer un medio punto. y vuelvo a repetir la secuencia hasta terminar la vuelta. Ya voy a terminar. Quito mi separador. Hago 1 punto deslizado. Ya tenemos 1, 2, 3 vueltas de abanicos. Vamos a hacer otra más. Hago 4 cadenas. Hago 4 cadenas. Y un punto alto en el mismo lugar. 1 punto alto en el mismo lugar. 3 cadenas. 3 cadenas. 1 punto alto en el mismo lugar. 1 punto alto en el mismo lugar. Y vamos a estar repitiendo. Ya voy a terminar esta vuelta. En la tercera cadena voy a hacer punto deslizado. Aquí me voy a recorrer con un punto deslizado. Y voy a hacer este abanico. Pero no voy a hacer espacios. 3 cadenas. Hago 3 cadenas como primer punto alto. Y voy a hacer otros 7 puntos altos. 4 cadenas. Ya terminé el primer abanico. medio punto. Aquí vamos a hacer otro abanico de 8 puntos altos. un medio punto. y vamos a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta. Ya voy a terminar. En la tercera cadena voy a hacer un punto deslizado. una cadena. Cortamos la hebra. Y la vamos a perder. Ya quedó terminado el borde de abanicos. Ahora en la parte inferior vamos a hacer un borde con el color negro. Paso la hebra. Una cadena. en el mismo lugar voy a hacer un medio punto. Voy a hacer un medio punto en cada espacio disponible. y voy a hacer un punto deslizado. voy a hacer un punto deslizado. una cadena. corto la hebra y la vamos a perder. en el espacio de brazos también vamos a hacer un borde. en el espacio de brazos también vamos a hacer un borde. ya voy a terminar la vuelta. hago punto deslizado. una cadena. cortamos la hebra y la perdemos. ahora el borde de abanicos lo vamos a doblar. y aquí vamos a hacer un borde con el color blanco. voy a pasar el gancho tomando los dos colores del borde. paso el hilo y hago una cadena. en el mismo lugar un medio punto. vamos perdiendo esta hebra. y voy a pasar el gancho por todo el borde. tomando los dos colores. y voy haciendo medio punto. ya voy a terminar esta vuelta. hago punto deslizado. una cadena. cortamos la hebra y la vamos a perder. también vamos a hacer un borde en los abanicos. voy a iniciar en donde está el medio punto. paso el color blanco. una cadena. en el mismo lugar un medio punto. esta hebra la perdemos. y voy a contar. uno. dos. tres. cuatro. y en el cinco. voy a hacer doble punto. punto. sigo haciendo medios puntos. y en el medio punto anterior. hago medio punto. y vuelvo a hacer cinco medios puntos. dos. y en este lo hacemos doble. y así vamos a tejer la orilla. ya voy a terminar la vuelta. el último punto lo vamos a cerrar con la aguja estambrera. me brinco un punto. en el siguiente paso la aguja. y la regreso a donde sale la hebra. y ya terminamos con una cadena. hacemos unos nuditos y perdemos la hebra. y ya terminamos con la aguja. y ya terminamos con la aguja. ya terminamos de tejer esta blusa con el punto B. con un cuello de abanicos. ya vimos que es un punto muy sencillo de hacer. queda muy bonita la blusa. y para este tiempo de calores les va a servir mucho. espero que les haya gustado este video y las invito a que me acompañen en el siguiente tutorial. nos vemos. y ya terminamos. 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 y ya terminamos.